de esta forma. Buena pregunta, esperamos que la respuesta sea también buena, que logremos entender, aunque difícil, o nos atreveríamos a pensar que lamentable sería que ocurra una tragedia y las víctimas sigan siendo, digo sigan siendo, porque anoche fueron trasladadas en patrulleras, acompañados por bomberos, como estamos observando precisamente. Ya en la nota, uno de los bomberos también se extrañó bastante, sobremanera, cuando hacían los pedidos de la ambulancia y la central del CEME decían, no, tenemos, o patrullamos en ambulancia y hacemos de las patrulleras ambulancia, o cuál es el sistema, no entendemos, sinceramente. Eran tres personas, solo una motociclista, y de las cuales dos se llevaron a la peor parte, que tuvieron fracturas expuestas a nivel inferior, la parte del tobillo. ¿Me encuentro el señor a la Hacienda? Sí. ¿Con la mamá una de ellas? Sí, llegó al lugar del accidente, creo que es la madre del conductor. Lo más grave de todo esto es que no hay servicio de ambulancia. Y sí, la verdad que nos quedamos sorprendidos, porque como teníamos tres víctimas y pedíamos ambulancia, nos dijeron que no contaban con la ambulancia. No es grave, si no hay ambulancia, está ahí la cuestión. Claro, se complica muchísimo, ya la verdad, el caso justamente de los pacientes, se complica. Bueno, seguir trabajando, es lo que resta. Claro, para eso estamos. Fuerza. Gracias, Iván.